En 16 horas vamos a recibir a un dirigente político, sindicalista de la Central de Trabajadores Argentina, estuvo muchos años ahí y ha compartido con muchos dirigentes como Víctor de Genaro, Luis de Ligas, en esa central. Vamos a recibir a, y concejal de la NU fue, a Edgardo de Petri. Buenas tardes, Edgardo, te habla Francisco Arguello, uno de los conductores de Pateando Barrios, el programa de la STV y el Partido Mil. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, compañero? ¿Cómo andan? Sí, concejal fue en el 2017. Sí, después fuiste su secretario de Obras. Sí, allá lejos de hace tiempo. Y ahora, si no me equivoco, estás ocupando un cargo en la provincia de Buenos Aires. Sí, estoy con el compañero Zabatela, estamos en un organismo provincial, el Comirre, que atiende toda la cuestión del río Reconquista, sí, con Gabriel Catopó de ahí en Obras Públicas. Sí, Edgardo, yo te quería llamar especialmente por lo que desencadenó el tema del gas. No, no es solo el gas, sino el mecanismo de obra pública que desencadenó que no, o sea, el eliminar la obra pública que desencadenó de que esta semana no haya faltantes gas en varios sitios. Bueno, ellos pararon, ellos, o sea, la obra es extraordinaria, una de las grandes obras que hizo nuestro gobierno. No, obviamente, el único antecedente de mayores cantidades de gasoductos construidos fue, obviamente, durante el gobierno de Néstor y Cristina, que hicimos el triple de kilómetros de gasoductos que el que actualmente tiene el gasoducto Néstor Kirchner. Igualmente, hay una improvisación, aparte de desidia, hay una improvisación de parte del gobierno nacional, porque, bueno, a esta altura del año ya tendrían que estar en funcionamiento las compresoras que le dan más potencia al gas, que le permite transportar, en vez de 11 millones de metros cúbicos, 16 millones de metros cúbicos. Y al no hacer las plantas compresoras, bueno, hay dificultades para que el gas llegue a los hogares, llegue a las industrias, llegue a los comercios. O sea, preparar el gas para el invierno. No, no solamente necesitaron las obras que ya estaban en el proceso de licitación y que había que continuar haciéndolas, ellos la pararon. No, tampoco previeron, o sea, no hubo una previsión de que si esas obras no iban a estar, por algún motivo, planificaron la compra de gas licuado al exterior, digamos, no que es lo que están haciendo ahora. Así que, bueno, por un lado, es parte de la motosierra, la parálisis total de la obra pública en la Argentina, y por otra parte, como dijo Cristina ayer, funcionarios que no funcionan, funcionarios que son incompetentes, ¿no? No tienen ninguna capacidad para conducir el Estado Nacional y mucho menos en un área tan importante que necesita planificación, en primer lugar, y después desarrollo. O sea, el desarrollo de las obras de infraestructura necesarias para que la Argentina aproveche todo ese potencial de gas que tenemos, aprovechemos el gasoducto Néstor Kirchner y sigamos ampliando nuestra capacidad de generación de gas, de petróleo y de energía, digamos, ¿no? O sea, no, no, nada puede salir bien con este gobierno, nada, absolutamente nada. Ellos alegan que la corrupción, pero me parece que los hechos de corrupción vos los tenés que separar y después juzgar. Pero uno no puede parar con los hechos del Estado. Tienen que seguir haciendo obras, tienen que seguir aportando infraestructura para el país porque hace 15 días Nicolás Lanto, periodista del Destape, denunció que una de las rutas del sur, yendo a Santa Cruz, está próxima a resquebrazarse los... Sí, la ruta 3. Y se puede... se tiene que parar la ruta. Sí, pero lo que hay acá es una concepción de liquidación del Estado, no solamente del Estado Nacional, el Estado Nacional, el Estado Provincial y el Estado Municipal. O sea, acá hay una... hay una... una brutal transferencia de los roles que debe tener el Estado en la comunidad, que lo tiene en todo el planeta, por una concepción anarco... esta concepción anarcocapitalista que ellos defienden, y que... y que nos lleva a una... a una... a una extinción, te diría, a una desaparición del Estado, del Estado como lo conocimos. Y tienen nada más que una economía de los grupos económicos privados, y que todo sea privatizado, y que tiene plata, entonces tendrá... tendrá salud, tendrá educación, tendrá energía eléctrica, tendrá gas... tendrá medicamentos, y que no la tiene, y no. Es una concepción única en el planeta, y detrás de todo esto, obviamente que hay ganadores y perdedores. Los perdedores vamos a ser nosotros, va a ser el pueblo argentino. Es un país que se regala, y ya se vende, la patria no se vende, no, la patria no se regala, porque lo que están haciendo es darle condiciones legales y políticas para regalarla, para rematarla, para regarla, y ese es el proyecto en marcha. Acá lo ganan, acá metrás. Esto pasa, hay grandes ganadores de este modelo, y tienen nombre y apellido, digamos, ¿no? Son los tres financieros. Y cuando se fue Caputo y Milley, antes de ir a Estados Unidos, firmaron un DNU que les permite a ellos, en moneda extranjera, endeudarse en casi 35.000 millones de dólares. Fueron a buscar 15.000 millones de dólares más ahora el Fondo Monetario Internacional. Se están ofreciendo a que Argentina sea un lugar donde vengan las empresas multinacionales y se lleven toda la riqueza, sin importarle absolutamente nada a sus niveles de ganancia, con flexibilidad laboral, con flexibilidad ambiental, con flexibilidad económica, porque no van a pagar un impuesto. Bueno, entonces es un país indivible para la mayoría, y que se van a salvar muy pocos, digamos, ¿no? El 25-30% de la población va a estar adentro y el 70% vamos a estar afuera. Así que, bueno, este es el modelo Milley. El modelo Milley, el modelo Macri, es el modelo de muchos gobernadores, es el modelo de muchos medios de comunicación y también de periodistas, no solamente los medios, los grupos, sino los periodistas. Bueno, la verdad que estamos ante un escenario realmente dramático y no pareciera haber un escenario que pueda parar en la primera etapa o en la primera instancia estos proyectos que estén usando delante del gobierno. Edgardo, yo cuando abría el programa decía ¿Para qué sirve ir a juntarte con empresarios importantes del mundo tecnológico si después se te acaba el gas y se están rompiendo las calles porque eliminaste la obra pública? Sí, bueno, pero eso es nosotros. Nosotros tenemos una concepción de que la política es para mejorar la vida a la gente y en eso tenemos una mirada de defensa de la industria nacional. Nosotros queremos que haya trabajo, no queremos cualquier país, no queremos enclaves exportadores de materias primas como están planteando ahora el mileísmo y macrismo, digamos, donde lo único que va a quedar en pie acá por un tiempo hasta que lo lleven todos son las empresas extractivistas, o sea la minería, que se va a llevar el litio, el petróleo, donde el negocio de Vaca Muerta hoy lo tiene Techín y bueno, se lo quiere quedar Techín en sociedades con otras empresas petroleras multinacionales donde está el riesgo que se nos lleven el agua potable donde el RIG, el famoso RIG para las inversiones extranjeras es darle garantías a las grandes multinacionales en que no solamente tienen el recurso que se los estamos regalando sino que le damos facilidades ambientales de manera que si nos dejan todo contaminado o arrasan con el paisaje, con las montañas no tienen ninguna responsabilidad después para remediar eso y que no van a pagar un mango de impuestos no solamente a la nación sino a las provincias y a los municipios donde le eximimos de impuestos a las ganancias donde le eximimos de impuestos a las maquinarias que traigan donde no le vamos a controlar la cantidad de mineral o petróleo que van a exportar y van a pagar un canon pero no la colonización por países antes eran países los que colonizaban ahora son los capitales ahora son las empresas multinacionales entonces estamos regalando el país a las empresas multinacionales y ahí va el presidente ahí va tratando de mendigar que vengan y que inviertan que por más que vengan y por más que inviertan no van a generar empleo porque aparte no tracciona absolutamente el empleo están cayendo todos está cayendo la industria está cayendo está cayendo el comercio están cayendo los servicios está cayendo la actividad está cayendo el salario brutalmente las jubilaciones, las pensiones las transferencias a las provincias no hay nada hay cero obra pública así que bueno la verdad vivimos un escenario muy 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 complejo y obviamente que el modelo Millet intenta consolidar el país de la planificación de la miseria para la mayoría del pueblo argentino y de la concentración fabulosa en pocas manos de la riqueza que debería servir a todos los argentinos pero se la van a quedar los 4 o 5 vivos de siempre digamos ¿no? donde ahora le toca Elon Musk de Tesla le toca Zuckerberg de otras empresas vinculadas a la tecnología claro al sector que va a quedar ahí todavía parado puede ser el agropecuario por ahora porque después van a venir con el tema de la ley de tierra van a venir también con los capitales catarí los capitales árabes o a las multinacionales a comprar la tierra fértil en el gran del sur de Córdoba de la pampa gringa acá de Bonaerense y la pampa gringa de Santa Fe o sea bueno hasta que hasta que hasta que estén dadas las condiciones obviamente para que ellos se apoderen de todo bueno este es el y obviamente nos van a dejar un endeudamiento brutal porque es otro condicionamiento que tiene la Argentina una herencia muy muy pesada y paralizan áreas muy muy importantes que nosotros habíamos desarrollado y que lamentablemente van a quedar atrasadas como es la industria nuclear con todo el desarrollo tecnológico en lo nuclear que Argentina tiene una enorme capacidad que está desfinanciado el INTI que está desfinanciado las universidades que están totalmente desfinanciadas y que no van a tener posibilidades de poder capacitar a nuestros jóvenes bueno realmente una situación están planificando a un país para pocos en serio esta vez y preparándose no solo para hacer otra empresa económica sino para quebrar el peronismo que deberá el movimiento nacional y si faltara algo el acuerdo con los Estados Unidos les va a permitir este incluso bajar los ejércitos de ellos la DEA la CIA la flota la flota que ya está navegando nuestro nuestros mares la quinta flota seguramente van a instalar bases militares porque el acuerdo incluye que haya bases militares norteamericanas la primera que se anunció en Tierra del Fuego pero bueno estamos en una situación realmente muy 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 dramática muy muy compleja y necesitamos tratar de reparar esta brutalidad que es mi ley que es el gobierno ya no de los ricos es el gobierno de las empresas multinacionales de los Estados Unidos de Israel y de todos los sectores más poderosos del planeta que son los sectores financieros que están atrás de mi ley que es BlackRock Templeton y todos estos grupos que están dominando el planeta Edgardo ¿cómo te va? Roxana Matarolo te habla ¿cómo estás? Gracias Roxana ¿cómo estás? te quería preguntar en el RIGI ¿no hay ninguna cláusula que tenga que ver con la protección del empleo argentino o la priorización del empleo argentino ¿no? No el RIGI es para a ver acá con la reforma del 94 los recursos son propiedades de las provincias digamos que hoy no sé el recurso petrolero es responsabilidad de las provincias de petróleo de Sáenz en Salta de Santa Cruz de Vidal van a tener ellos digamos la legalidad de ellos los gobernadores el litio obviamente está en Catamarca en Cujuy en Salta bueno y así cada uno son lo que hace lo que hace el RIGI en realidad es es darle garantías a los capitales que vengan a invertir garantías totales un municipio no puede ni siquiera fiscalizarle y la camioneta o un camión le rompe en nada es la facilidad absoluta y la entrega de toda la riqueza que la empresa multinacional quiera que haga con ese recurso eso por eso tiene más impacto en el interior o sea al laburante de la nube al laburante de Varela del RIGI no van a venir acá por el tema del RIGI ahora estás entregando el petróleo estás entregando el litio si estás entregando el agua potable si estás entregando las tierras raras si estás entregando el cobre estás vaciando estás hipotecando el futuro de la Argentina al fin le pega a los trabajadores de Lanús o a los trabajadores de Varela o de La Matanza en consecuencia el RIGI es una estructura jurídica que facilita el saqueo entonces bueno porque vos fíjate que el modelo extractivista van a reemplazar el modelo industrial de pleno empleo que ha defendido históricamente el peronismo y es nuestro modelo por un modelo extractivista donde antes era la pampa gringa de soja y ahora aparte la soja le van a agregar litio le van a agregar minería y petróleo pero en clave exportadora y el gas obviamente ahora el gas de Batamuer todo en clave de exportación o sea esa es la la disputa real que nosotros tenemos con con esos sectores por eso obviamente que no no hay ninguna posibilidad de poner una cláusula de defensa de la justicia nacional y eso eso es para agilar eso es para tener justificativo para votar la ley nada más ¿cómo votar la ley? ¿por qué le ponemos que a él tiene que proteger la industria nacional? no, la industria nacional la protege y cambias toda la pérdida económica y si volvés a poner a recuperar el salario como valor fundamental y el salario que te sirva para el consumo el consumo reactiva el mercado interno el mercado interno reactiva la industria y la industria vuelve a crear empleo y el estado la ayuda con crédito el estado la ayuda con la infraestructura haciendo rutas haciendo puertos haciendo canal de Magdalena eso es lo que tenemos que haciendo generando más energía eléctrica generando gas al costo argentino y no al costo que te quieren poner las multinacionales ahí estamos defendiendo a la industria no de otra manera y la industria siempre requirió de subsidio de la Argentina siempre y de los gobiernos nacionales y populares por eso cuando cuando hubiera la derecha la primera crisis que aparece la industria creadora de empleo y la que genera el salario digamos así que bueno esta es un poco la discusión esta falta de gestión o de ejercicio de gestión que tiene que ver con que produce esta falta de gas hoy y toda esta historia vos como como lo ves como lo percibís a futuro inmediato solo los inútiles aparte de que de que son son realmente un gobierno de los grupos económicos de los sectores financieros aparte de que odian odian al estado como lo dice el presidente tenemos un presidente que que odia al estado que lo lo trata de de que el estado es delincuente el estado es asesino a los senadores les dice ratas ratas le dice a los senadores le dice antro de la corrupción casta él viene a destruir y todo eso y aparte viene lo dijo en campaña lo está haciendo ahora y aparte son los inútiles porque para estas cuestiones necesitas conocimiento y acá no ¿qué querés? si están en el en el control del aparato del estado personajes que no no tienen nada más como los que muchos de ellos que están sentados en la Cámara Diputada de la Nación realmente asusta los debates las cosas que dicen la falta de conocimiento la falta de preparación no, no es tan no es sencillo hacerse cargo en un país como el nuestro con con todas las complejidades realmente que se necesitan los cuadros los dirigentes los funcionarios los técnicos los profesionales para administrar en la Argentina bueno esto era mi ley era él y su hermana y otra diputada más en la Cámara de Diputados la gente votó en contra dijo listo me cansé de la gestión del peronismo de todos ustedes viví mal con viví mal con Macri viví mal con Alberto Fernández le vamos a dar la oportunidad a este tipo y este tipo de dos diputados que estaban en la Cámara aquí en la Presidencia de la República bueno es la Argentina es la Argentina que tenemos y el macrismo ahí atrás tratando de hacer pie pero ni siquiera el macrismo porque ya ahí ya hay otra hay otra hasta otra disputa de los grupos económicos de los sectores que manejan que se están disputando la Argentina yo creo que es mi ley con los sectores financieros y los que gobiernan la Argentina con la Embajada norteamericana que está muy decidiendo paso a paso lo que hace el gobierno de mi ley y con el Estado del Red bueno para mí ese es el tridente que gobierna la Argentina hoy y bueno a veces entran y salen algunos grupos locales como Techín que quiere que se quiere Techín se quiere ir del sector metalúrgico Techín ya no quiere hacer más se chapa para la obra pública no quiere hacer hierro Techín quiere ir al negocio petrolero entonces la gran apuesta de Techín es quedarse con vaca muerta entonces bueno eso es la discusión de los grupos como los grupos están redefiniendo la reproducción de su capital y para eso todos ellos se ponen de acuerdo se ponen de acuerdo al ciudadanismo a la clase media a los trabajadores a la industria a la salud a la educación al sistema previsional bueno en eso todos están de acuerdo los de la mesa de enlace los bancos las empresas multinacionales de los servicios el 3 petroleros Millet Cambiemos algunos gobernadores peronistas bueno todos ellos en eso están de acuerdo entonces bueno nosotros tenemos que tratar de parar esto pararlo no puede no puede no se puede si este modelo se consolida cada Argentina va a ser muy muy complejo revertir los cambios estructurales que estos personajes están haciendo y que nos van a golpear duramente y en transformaciones que van a ser irreversibles cuando tengamos la posibilidad nosotros de gobernar de nuevo la patria que bueno poco de eso se trata seguro bueno estamos entrevistando al compañero Edgardo de Petri para los que se han ido sumando en estos minutos Edgardo ¿cómo ves el poroteo para senadores de la ley base? ¿cómo viene el tema? ¿qué es lo que se dice? ¿cambió la situación después de de la crisis del gabinete? ¿cómo lo ves? yo creo que en general van a votar van a votar la ley base me parece que van a votar la ley base y que va a haber modificaciones yo creo que va a haber modificaciones ¿hasta dónde dan esas modificaciones? en fe pero me parece que ganancias le van a poner esto al RIG como para que sea votable el RIG el punto ese del RIG pero ganancias bueno creo que lo van a sacar no, no a ver ya con el decreto que tiene mi ley que todavía fue que no que está vigente porque la Cámara de Diputados todavía no lo trató necesita que las dos Cámaras lo rechacen el Senado rechazó pero la Cámara de Diputados no entonces con el decreto y con la ley base creo que tiene suficiente poder para seguir haciéndonos daño y mucho mucho daño entonces bueno hay que trabajar hasta el final para pagarlo nosotros vamos a marchar el día que se trate la ley en el Parlamento Nacional nosotros vamos a marchar creo que es el 12 me parece que vamos a marchar masivamente obviamente tenemos un piso de rechazo muy importante son los senadores los 33 senadores de Unión por la Patria y bueno hay que trabajar fuerte sobre los que están ahí algunos que estén en duda o algunos que se amaguen siempre con que van a votar en contra después terminan votando a favor que al final son los peores son los peores porque los que vos sabes que te votan a favor con intereses económicos y que defienden el tema de intereses bueno ya está está claro con lo que son ahora algunos que hablan en nombre del pueblo argentino y la democracia y de la patria y después votan estas leyes bueno esos son los peores porque terminan siendo funcionales a a los sectores económicos al mileísmo y al macrismo y la verdad que hay que hay que poner el pueblo en la calle es el pueblo es el pueblo argentino el que tienen que hacerse cargo de esta situación y por eso es tan importante lo del movimiento obrero los movimientos sociales los movimientos populares bueno acompañar todo ese todo ese desafío que tenemos de 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 la movilización popular que es el único lugar donde donde las cosas se pueden cambiar se puedan transformar y la conducta de los senadores y de los diputados puede variar puede puede cambiar si realmente hay una movilización importante hola te queríamos hacer tu paso por Pateando Barrios y te mando un saludo te mando un saludo un oyente de Monte Chingolo bueno te agradezco el monte hermoso ese ese barrio esa ciudad hermosa ese ese lugar emblemático de la nube del peronismo que nos dio el triunfo y nos hizo recuperar de nuevo el municipio bueno te mando un abrazo saludo para ustedes y sus oyentes abrazo Diardo muchas gracias Edgar por pasar por Pateando Barrios ¿sí?